de la corriente en chorro, sobre todo hacia el occidente, parte del noroeste, norte y noreste en las últimas horas y realmente eso es lo más relevante, en las próximas 48 horas no esperamos cambios, se van a mantener las altas presiones en buena parte del país generando cielo soleado. Actualmente el día de hoy estamos esperando en la Ciudad de México 24 grados, se ha mantenido la mañana fría en 5 grados parcialmente soleado, el día de mañana esperamos una mínima de 7, sube 25, igualmente para domingo y lunes mínimas de 7, sube a los 25 grados para Monterrey hoy hasta 30 grados centígrados el valor máximo, parcialmente soleado, esperando los siguientes días se mantengan así al menos para sábado y domingo mínimas de 15 y 16, sube a los 30 grados, cielo soleado, soleado el lunes mínima de 16 y alrededor de los 23 después de que llegue un sistema frontal a la región, pero esto será hasta el próximo lunes 26 grados para Guadalajara, la máxima hoy medio nublado, mañana mínima de 7, sube a 26 grados, seguimos con cielo soleado también para el próximo domingo y lunes no va a haber cambios, vamos a echarle un vistazo ahora al centro y sur de la república seguimos con cielo soleado y valores alrededor de los 26 a los 29 grados centígrados mientras que las playas del pacífico oscilan entre los 29 y hasta 33 grados, cielo totalmente soleado 28 grados para el área de León, parcialmente soleado, mañana mínima de 8, sube a 28 nuevamente y nos mantenemos así para el próximo domingo también con cielo soleado 24 grados para Puebla, parcialmente soleado después de una mañana fría se va a mantener así el termómetro para sábado y domingo, mínimas de 6, sube a los 24 grados seguimos con cielo de soleado, parcialmente soleado y mientras que Antoluca se mantiene la mínima en 1 grado, sube a los 22, parcialmente soleado el día de mañana mínima de 2, sube a los 22 grados también con cielo soleado soleado el domingo, no va a haber cambio en cuanto a la temperatura ni en las condiciones y 22 grados esperamos en Pachuca, parcialmente soleado, mañana mínima de 4, sube hasta los 23 grados y seguimos con cielo soleado que se va a extender para el próximo domingo tanto la temperatura como las condiciones y en el sureste mexicano después de esos días que habían estado presentes la lluvia ya se mantiene el cielo soleado en gran parte del litoral del Golfo y sureste mexicano entre los 24 y los 30 grados en Poza Rica, Jalapa, Veracruz y Tuxtla el resto también se mantiene entre los 32 y hasta 27 grados con cielo totalmente soleado y en el área del norte del país seguimos con cielo medio nublado, parcialmente soleado los valores hoy alrededor de los 28 a los 24 grados al menos en Monclova, Cuña, Piedras Negras y Saltillo mientras que en el altiplano oscilan en los 25 o 24 grados en el noreste mexicano seguimos también con cielo soleado en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Ciudad Victoria entre los 29 y los 28 grados, igualmente en el área de Tampico 28 grados y cielo soleado 18, mientras tanto para Tijuana después de una mañana fría se recupera el termómetro al menos templada la temperatura en la tarde o fresca, soleado, el día de mañana hablamos de cielo nublado y la posibilidad de lluvia mínima de 9, seguimos con 18 de máxima igualmente el domingo pero ya con cielo soleado y veamos ahora Ciudad Juárez, 20 grados centígrados, cielo soleado el día de mañana mínima de 6, sube a los 20, seguimos con cielo soleado igualmente para el próximo domingo no hay cambio 28 grados en Torreón, el día de hoy parcialmente soleado y mañana seguimos con una mínima de 13, sube a los 30 grados cielo soleado a medio nublado igualmente para el domingo mínima de 14, sube a los 29 grados 23 para Chihuahua, cielo medio nublado el día de mañana mínima de 3, 24 el valor máximo cielo soleado, soleado el domingo no va a haber cambio muy fría la mañana y ya templada la tarde en el noroeste seguimos con el ambiente también soleado o parcialmente soleado y las temperaturas están alrededor de los 24 hasta los 30 grados centígrados, es el pronóstico del tiempo como siempre es un placer acompañarlo Muchas gracias Eleni En el gobierno del Distrito Federal comenzó el acopio de despensas alimentos no perecederos y cobijas para ayudar al pueblo tarahumar Marcelo Ebrard dijo que han habilitado